...de esta entrevista con el grande, con el señor, yo le digo Diego porque nos conocemos de hace tiempo, ¿verdad? Pero el señor Gale. Bueno, me estabas comentando acerca de este proyecto que tenías con Salsa Giants y estás detrás de tantos grandes, ¿verdad, este Diego? Bueno, sí, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar con todos ellos y seguimos. Ahora tenemos en agosto el 29, creo que es el 29 o 30 de agosto, una vez en el Maison Square Garden donde estamos con todos estos y se unen Gilberto Santa Rosa también. Oye, entonces si llego y digo, y toco la puerta, digo, oye, Gale, yo vengo cargándole las tombas a Gale, ¿me vas a dar chance de entrar? Claro que sí. ¿Cuándo es ese evento? Eso es el 29 de agosto y seguimos en gira con el grupo Gale todo este fin de semana celebrando nuestra independencia, lo que es aquí en Los Ángeles. Vamos a Washington, vamos a Houston y a Nardie. Nardie y Sur Carolina y yo creo que es importante este movimiento que se vive sobre todo en California porque cada que yo vengo aquí esto es Salsa, para mí lo recuerdo como en Nueva York en los años de 1990 porque yo vengo aquí y veo a todos esos bailarines, yo había venido a muchos congresos de Salsa pero ahora veo que ya se mantiene vigente el género y eso es muy importante. Vaya, Gale, tanto que has logrado en tu carrera musical, no sé, como Grupo Gale, de repente te vemos con Grupo Nietzsche y luego sales de Grupo Nietzsche y empiezas nuevamente a agarrar ese paso nuevamente. Tengo tu producción la más reciente, nunca digo la última, ¿verdad? La última cuando no muera. Exactamente, ¿sabes qué me dijo eso? Celia Cruz, mi comiera, vean, nunca digo la última hasta que sea la última, di la más reciente. La más reciente. Entre amigos. Así, entre amigos. Un proyecto que nació aquí en Los Ángeles, California, con dos empresarios de acá, de California, donde quisimos unir lo que había hecho Diego Gale con muchos artistas. Y ahí pues está Osvaldo Román, de Puerto Rico, en Pau, está Huichi Camacho. Muchos artistas, el mismo maestro fruco de Colombia también estuvo compartiendo ahí. Es una producción muy interesante y es una producción para el bailador. Ahora nos encontramos terminando la nueva producción del Grupo Gale, que va a ser una primicia para que lo sepan, se va a llamar Después del Silencio. Y bueno, hay canciones como que ya están sonando unos 10, como Quilele, que es un homenaje al Pacífico Colombiano y que es como una salsa muy, 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 un poco para el bailador. También una canción romántica que se titula Y un día te fuiste. Diego, de verdad que yo me quedo súper sorprendido de ese poder de convocación que tú tienes, ¿verdad? Porque estamos viendo entre amigos, o sea, yo coño, mira, yo entre amigos tengo al que tira la basura, el que limpia los zapatos, pero coño, decimos Diego Gale, Marc Anthony, Nieto, Nieves, Coltio, Camacho, Osvaldo, cuéntame, cuéntame. Bueno, eso es espectacular combinar todas estas voces. Todo el mundo quiere trabajar con Gale, ¿qué pasa? Bueno, no sé, yo creo que primeramente le damos la gloria a Dios. Sobre todo. Que me da la oportunidad de poder vivir todo esto en vida y de estar con todo esto grande de que tanto yo soñé acompañar, grabar, producir. Mismo Richie Ray Boy Cruz, una escuela grande donde salió el género, se puede decir, la palabra salsa salió de ellos. Y bueno, pues estar con ellos también, eso fue para mí algo muy grande. O sea, que yo creo que la gloria es para Dios. Siempre, claro que sí. Y claro que sí, también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. El talento está aquí y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Amén. Y cuando uno trabaja para Dios, Dios trabaja para uno. Simplemente es así. Dime, Diego, ya que has logrado tanto, ¿verdad? Y esta maquinaria musical, yo le diría, ¿verdad? Este genio musical de tanto que has logrado. No sé, sentado algún día y digo, coño, no me quiero ir sin realizar esto. ¿Qué te gustaría a ti realizar, Diego? Ya has trabajado con tanto, has logrado tanto. Y más que más has creado un sonido único, de verdad. Sí, yo creo que en estos momentos estamos planeando varias cosas como es, productos como México colombiano, un producto, por decir, de cantantes mexicanos con una agrupación con Colombia. Lo mismo estamos haciendo con Venezuela, con Puerto Rico. Porque hay países como Ecuador, Perú, el mismo México, que tiene muy buenos cantantes, pero no son conocidos a nivel internacional. Y la idea es como ampliar este género de la salsa y la combinación entre lo que es Colombia. Colombia es un país que cualquier salsero lo tiene como objetivo. Porque colombianos hay en todas partes y colombianos siempre están apoyando la salsa. Entonces, pues tú hablas con Víctor Manuel, con Gilberto, con Gran Combo, con todos. Y ellos siempre, Colombia, es un punto de partida muy importante para ellos. Vaya, tremendo. Bueno, vamos a un corte y regresamos.